Empezamos con las bonitas rolas, ponemos para saludar Tony, la Cámara Chambara, el Chato Yes y Quieto TV y toda la banda que poquito a poquito nos está acompañando Comenzamos con la música Inicia el sabor Vámonos a ritmo de tambor Niños malos, 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 malos ¡Qué suena! ¡Ahí! Todos los impresionantes de Nueva York oí en el famoso quiz El Alex, el Alex, el Alex, el Alex, el Alex La bailarina La Elizabeth La Ellie, la Ellie, la Ellie Vengan pa' la boya Maniática, Leslie, Lucero Chef Andy, el Freddy Bailar Ese famoso Mimi Vengan pa' la Mimi Vengan pa' la Mimi Iván, Cortoso Y la pequeña Allison La Annie, la Annie, la Precious Ese Jonathan De Jane Nelson Fuera La Navi El famoso Miguel El maldito Juan Y todos los que se la rifan Puro impresionante Puro impresionante Puro impresionante Puro impresionante Puro impresionante Sabroso El más curioso Ese Tony La Cámara Chambera Hola Juan Con la mano arriba Si eres victorioso Con la mano arriba Si eres victoriosa Pero esos padres Niños malos Dale a la TNT Dale a la banda presente Con la noche Yo soy mi hijo Reindicados Ese Chema y el perro Pues tengo La banda que es 100% gigante A huevo Yo soy mi hijo Pero en todo Escucha Bailar Esto se baila Con pasos y vueltas Miren su padre Con pasos y pasos A la manera De Junior Vendez Escucha El sonido Pasión latino Hola Juan Muy sencillo soy Desde la banda de Brooklyn Y de ser poblano Por muchos El famoso Diego Ese Diego La seguridad De los extraños Viene el favor DJ Diasco DJ Diasco El nuevo DJ De famoso Taquí Diasco Taquí Diasco Sobroso Yo soy El más victorioso Mítico Todos los niños malos Tengo sabor Sí señor Siente mi tambor Cholos para somos La diferencia Porque entonces Bien perrón 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 Para la cámara La cámara La cámara La cámara chamera La cámara chamera Es de Tony Martínez De la banda Niños Locos Por México Tenga por el pollo Sincería familia mexicana Barrio Paraíso Hasta México Locos Sí señor Sí señor Gigante Niños malos 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 Yo de la TNP Y la quita vinida Ese Gigante Viene el tambor Viene el tambor Gigante El cabacho La cámara chamera Ay mamachita Hola no yo soy Critiquedo soy Pues tengo sabor Ese tema Pero inquieto te ve Sí señor Hola no yo soy Gigante Pero en todo el mundo Lo de la TNP Hoy con el famoso Junior Vene Quienes su pareja Porque en los impresionantes Desde Nueva York Hoy con el más Qué El más El más Hola no yo soy Sonidero soy Más sencillo soy Y de ser poblano Orgulloso estoy Ahí está un saludo Para el sonido famoso De Jaime Guzmán Hoy de parte de la TNP Niños malos 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 Y muy malos Sí señor Recuerden que El próximo viernes 21 de junio Viene Y la presencia El sonido de sonido El sonido famoso Vamos al más poderoso Con el grupazo Estrellas de la Jumia Será la presencia De sonido Con bala Sonido 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 ¡Gracias!